Este libro de proverbios tiene tantas enseñanzas que a veces si usted quiere ir a ponerle títulos A las enseñanzas que va a dar en un momento una sesión de enseñanzas le cuesta un poco de trabajo Porque un verso tiene que ver a veces netamente con lo espiritual Otro verso tiene que ver con lo familiar, otro verso tiene que ver con cosas de la vida secular Pero que todas son palabras de Dios para bendecir al ser humano Yo he querido ponerle hoy el título lo que Dios hace Mire que muchas de las cosas que Dios hace no son notorias a los ojos de los hombres por la forma en que se miran Me explico Nosotros somos seres emocionales Y por eso nos gusta mirar las cosas que nos emocionan Y las que no nos causan ningún tipo de emoción Llámese emoción de inspiración o emoción de mucha tristeza Entonces no estamos muy inspirados a mirarlas Pero hay cosas que Dios hace en la vida de las personas Que en el momento no parecen ni lo uno ni lo otro y son muy grandes Por ejemplo cuando uno habla de lo que, de la obra de Dios Alguien se imagina un paralítico llegó y se levantó de la silla de ruedas Que bueno a mí me gusta eso ¿A cuánto le gusta que Dios haga eso? Un ciego llegó, el Señor le abrió los ojos, salió viendo Que dicha, a mí me gusta eso ¿A cuánto les gusta eso? A mí me parece, a mí me parece extraordinario Glorioso Que una persona estaba a punto del suicidio a causa de su tragedia Y que se le notaba en la cara y cuando se fue Usted lo ve casi que danzando Eso es maravilloso Y a mí también me gusta eso ¿A usted le gusta? O que alguien venga aquí y testifique Y diga pastor Hace un año llegué al camino del Señor Venía con una tragedia en mi vida material Estaba arruinadísimo Desesperado Las deudas Yo no, no No sabía qué hacer Y hoy el Señor me ha ayudado Así, así, así Cubrí mis deudas Y estoy trabajando Y tengo suficiente para el sustento de mi familia Y aún para ofrendar Y aún el Señor me dio el techo O el vehículo Ah, eso es inspirador A mí también me gusta eso ¿A cuánto les gusta eso? A mí me gusta eso Pero hay otras cosas que Dios hace Que al momento no parecen tan impactantes Pero tienen un impacto mayor De lo que la gente se imagina Vamos a mirar Miren esto Verso 1 Mejor es un bocado seco y en paz Que casa de contiendas Llena de provisiones Eso es una obra de Dios Y muy grande ¿A qué se está refiriendo aquí? Al hogar Que comienza con el matrimonio Y sigue pues con la crianza de los hijos Cuando una pareja Cuando un matrimonio Puede vivir en paz Es porque Dios les da esa paz Les da el entendimiento Les da la sabiduría Les da la capacidad emocional Y psicológica para enfrentar la vida de un hogar Porque la vida de un hogar No es estable No es una línea recta La vida de un hogar tiene altibajos O sea Un día es él Un día es ella Que amanecieron Que no quiere que nadie los llame Que nadie les diga Que nadie les hable Que nadie me moleste Que nadie Por favor Y si ya se le acaba la paciencia Ya no hay ni por favor He dicho Eso es parte de la De la vida emocional del ser humano Tanto hombre como mujer Es así Pero Dios Le da la capacidad Al ser humano De entender Hombre que el hogar es Es una belleza hermano Tan solo Ahora que ya tengo Los años que tengo Yo me imagino Que hace una persona Cualquiera Como yo O como usted Que ya usted Se dé cuenta Que entró en esa etapa De la vida Donde es Lo último Que le queda No es que Este viejito Que ya se va a morir Pero tampoco Tiene 15 años ¿Me entendió Lo que le quiero decir? Cuando usted Ya ve que tiene Nietos Y que sus hijos Crecieron Y que sus hijos Ya son personas Que están capacitados Para vivir la vida Usted comienza A ver el resto Ya Usted ya mira De aquí para allá Usted ya sabe En el ciclo normal Que le enseñaron A uno En ciencias naturales En la escuela Le dijeron Que el ser vivo Nace Crece Se reproduce Y muere Y ya cumplió Casi todo Ya nació Ya creció Ya se reprodujo Ahora le falta Lo último Terminar Cuando ya usted Ve eso Usted tiene que pensar Tiene que mirar Y yo miro Y digo Que hubiera sido Por ejemplo De mí Si todo este tiempo Hubiera estado solo Yo por ahí Cuando yo era soltero A mí me gustaban Los helados Y como me gustaban Los helados Pues cuando tenía La oportunidad Compraba de a dos Uno en cada mano Me gustaban Las pizzas Estaba en la edad En que uno Le gusta la comida Rápido Y todo aquello Y a veces Podía comprar Una pizza Completa Para mí No había Manera Era demasiado Delicioso Pero Pero luego Luego pasa El tiempo Y Dios Le concede A usted El El Cauce real De la vida Dios le concede A mí me concedió Una esposa Con la cual Pues Es la única Esposa que he tenido Y la que Con ayuda De el Señor Pues Uno espera Terminar su carrera Cierto A menos que Dios Diga otra cosa Ya ustedes me entienden A menos que Dios Diga En una familia Digo Quiero decidirlo De otra manera Pero eso ya es Cuestión de Dios Pero ustedes ven Que ya uno No está para pensar En eso Y yo miro Y digo Que hubiera sido De mí O sea Hubiera estado Solo Habría seguido Comiendo pizzas Y de un helado En cada mano Y probablemente A estas horas O yo sería Tan obeso Que el púlpito Me quedaría Pequeño O es probable Que ni siquiera Existiera Porque la sola Forma Desorientada De comer Me habría Matado Pero tengo La dicha El gozo De ver A una familia No tan grande Pero es la familia Y cada uno Ama lo suyo ¿Verdad? Yo amo A mi esposa Y amo A mis hijos Y tenemos Un nieto Un pastor amigo Me preguntó ¿Cuántos nietos Tienes? Dije Uno ¿Solo uno? Dije Si Solo uno Es lo que Dios Nos ha dado Yo no puedo Tomar el lugar De Dios Mi hija Y su esposo Ellos también Quisieran haber tenido Más hijos Hasta ahora Pero hasta ahora Solo uno Dale gracias a Dios Por ese uno Abraham le tocó Solo uno A Isaac le tocó Solo dos ¿Por qué? Ya lo sabe Pero a lo menos Hemos podido vivir Esta vida Esta alegría Y estos momentos Difíciles Que nos trae la vida Porque algunos Algunas personas Si la vida Esto se acabó Yo ya no siento Amor por usted Esto ya no sirve Usted vaya por ahí Que yo me voy por acá Piense 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 Siéntese a meditar Imagínese usted Llegando solo A su casa Esta noche A las ocho De la noche No hay nadie Que le diga Buenos días Buenas noches Quiere comer O no quiere comer Si desea Tomarse un cafecito Va a tener que ir A prepararlo usted Solo Tendrá que hacerse Compañía Consigo mismo No podrá decirle A nadie Ay me duele aquí Porque uno Cuando está En su hogar Le puede decir Si es hijo Y todavía Vive en casa Con los padres Le dice a la madre Ay me duele aquí No necesariamente Porque quiere que lo sanen Pero usted quiere expresar Y que alguien sepa Que a usted le duele ahí No importa si no pueden Hacer nada por usted Pero usted quiere Que alguien lo sepa Usted tendrá que decirle A la pared Ay me duele aquí Y luego al otro día Cuando usted se levante No tendrá a nadie A quien decirle Buenos días Solo al Señor Pero en términos humanos Y cuando le entreguen Su salario No tendrá con quien Compartirlo A quien dedicárselo Es una cosa Totalmente absurda Ya en mi mente Ya de hombre Mayor Es absurdo Yo no lo concibo El gozo de uno Es ver crecer A sus hijos Con su esposa Ahí Y uno salir Con la esposa Y con los niños Y vamos al parque Bueno no hay para un helado Para cada uno Compremos uno Lo partimos a la mitad Le damos medio a este Medio a aquel Y los dos lo miramos Pero por lo menos Usted se alegra de eso Que el niño gritó Y el otro hermanito Viene detrás Y le pegó Y usted tiene que salir A corregir Y dice Venga acá Esa es una bendición ¿Cómo que el niño Le pegó al otro Y el otro? Si es una bendición Usted tiene ahora A quien enseñarle Venga acá No se hace así A su hermanito Le duele ¿Usted quiere saber Cómo le duele a su hermanito? Así le duele a su hermanito Entonces usted le enseña Claro no vaya a hacer eso No es solamente Una manera de yo decirlo Pero usted tiene Con quien Compartir su tiempo Transmitir enseñanzas Hacer cosas Que son bonitas En la vida Y cuando llega el momento Pues si ya está De mi edad Y se casó a tiempo Porque algunos No lo verán No verán los nietos Porque se casaron O se van a casar Demasiado tarde Entonces no alcanzarán A ver los nietos Y un hermano Que es creyente Muy amigo mío Dijo molestando Dijo ese Cuando se case Ese no va a tener hijos Va a tener directamente Los nietos Porque se dejó Coger la noche Pero bueno Como quiera que sea Es una bendición Mire lo que Dios hace Tiene una trascendencia Tremenda Porque aquí dice Mejor es Un bocado seco Y en paz En paz Que quiere decir Que nunca tuvo problemas No Que sabe manejar Sus problemas Que sabe entender Que somos dos personas Diferentes Pero con un mismo propósito ¿Cuál? Ser uno en la vida Y sacar adelante Nuestro hogar ¿Cómo les parece? Parece que Dios Le está hablando a alguien Sí señor No somos iguales Y jamás lo seremos Gracias a Dios Por eso ¿Qué tal yo igual A mi esposa? No Ni riesgos ¿Qué tal mi esposa Igual a mí? No Entonces la vida No tendría La misma Atractivo La misma La gracia está Por ejemplo En que a mí me guste Una cosa Y a ella probablemente No le guste Entonces tenemos Que sentarnos A conciliar Si bueno A ti te gusta esto Y a mí me gusta esto ¿Cómo conciliamos esto? Y todo eso Lo hace crecer A uno Uno aprende Que para recibir Hay que dar Que para ser feliz A otro Hay que renunciar A cosas Que a uno Le agradan Pero si cada uno De los dos Lo entiende Entonces este Quiere Añar Este Agradar al otro Y el otro Me quiere agradar A mí Y se convierte En una competencia Como cuando usted Va con un amigo De esos Que de verdad Es amigo suyo No yo pago No quita que yo pago No pero como Y tiene que venir Al mesero Por favor señores Paguen sin pelear Porque cada uno De los dos Quiere pagar Eso es bueno Ese crecimiento Es bueno Ahora usted dirá ¿Y por qué me habla De que lo que Dios hace? ¿Usted sabe el impacto Que eso tiene En la sociedad? Porque es De a uno En uno El método Más efectivo Si yo puedo Transmitir Con mi ejemplo Eso a mis hijos Y probablemente Me alcance A mis nietos Si me alcanzan A ver En la vida Como lo hago Entonces luego Ellos también Lo harán Saber Por ejemplo No de palabras Por ejemplo A sus propios hijos Usted va a estar Creando una generación De personas Pacíficas Que pueden Disfrutar la vida Porque hay gente Que no puede Disfrutar la vida Ni solos Pelean Con la sombra De ellos Todos los altera Viven Con los nervios De punta Si alguien No hizo algo Que se suponía Que hicieran Ya está alterado Su ¿Cómo se llama eso? Su genio Como que Algunos de nosotros Pretendemos Que somos El rey Del universo Todo tiene Que salir Como a mí Me gusta ¿Quién le dijo A usted Esa mentira? No es real A usted Nunca le van A salir Todas las cosas Como a usted Le gusta Ahí está La gracia De la vida Aunque usted No lo crea Mire Usted no tendría No experimentaría Ese sentimiento De alegría Y de felicidad A menos que pueda Experimentar Un momento También de bajonazos Porque usted No puede estar En un En una línea Recta En un mismo Tope Permanentemente No No experimentaría Le pasaría Como aquellos Que usan Drogas Llegan a matarse Usando la droga Y ya no sienten Nada Ya no Ya no sienten Nada ¿Por qué? Porque Cuando ya estudian Los científicos El uso De las drogas Dicen que uno Tiene en el cerebro Allá dentro De su cabeza Unas cosas Que le llaman Neuronas Y neurotransmisores Y se producen Unas sustancias Y hay sustancias Como la dopamina Etcétera Que le crean Unos sentimientos Como de euforia O de felicidad O de sentirse Muy bien Algunos lo logran Cuando comen Por eso Llegan a ser Famosos mundialmente Y los pasan Por televisión El hombre De 600 kilos La señora Habla de 350 kilos Estoy hablando De kilos Y cosas así Como esas Porque El que le produce Eso Es aquello Pero llega un momento En que no alcanza Y come 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 Hasta que ya No puede levantarse De su cama No puede levantarse De su silla Y se muere Y ya Tiene que comer más Para encontrar Y no es el estómago Es el cerebro Es extraño Pero cuando usted Experimenta en la vida Que un día Las cosas van bien Y otro día No están tan bien Al no estar tan bien Y volver a ponerse bien Usted siente Ese brote De al Gloria a Dios Que bueno Se puso esto bien Es extraño Pero es la manera Como funcionamos Dios sabe Como funcionamos Dios nos hizo Entonces usted Tiene en su casa Momentos En que las cosas No le salen bien Con su esposa Con su esposo O con sus hijos Pero dele gracias A Dios Porque luego Cuando le salgan bien Podrá alegrarse Ay Usted va a querer Besar a su esposa A su esposo A sus niños A sus hijos O si ya están grandes Abrazarlos Salir con ellos Porque usted Está en un momento Pero Si todo fuera como plano Y llegué a ese punto Ya después No le ve gracia Tampoco a lo que anda bien Lo que anda bien A usted lo inspira Porque al rato No le sale bien Usted quiere aquello Cuando llega Vuelve y le produce Un sentimiento así Es extraño Pero esa es la forma Como funciona la vida Y que bueno Que es Dios El que nos da La capacidad De entenderlo Es mejor un bocado seco Y en paz Que casa de contienda Llena De provisiones Cuando decimos en paz Estamos diciendo Que no tuvo problemas No se los tuvo ¿Cuál es entonces Ese de estar en paz Que puede manejar Sus situaciones Sin dejar Que se lo lleve El diablo De la ira No pues Bueno es así Y a veces Uno encuentra cosas Mire Para ser pastor Y sinceramente Se lo digo Si es de verdad Que va a ser pastor O lo capacita Dios A uno O no llega a usted Ni a 10 años Siendo pastor Se lo digo Desde el punto De vista De un pastor Que ya tiene Más de 10 años De ser pastor Usted se moría Lo mataba Un infarto De hecho está Dicen los científicos Los médicos Que la profesión De pastor Dicen La profesión De pastor Para ellos Lo ven así De una manera clínica Dicen La profesión De pastor Está entre las 10 U 8 enfermedades Del mundo Más propensas A un ataque cardíaco Pero Dios Es tan bueno Yo llevo Un poquito más De 10 días Siendo pastor Y gracias a Dios Nunca me ha dado Un ataque cardíaco Porque usted sabe El uno se alegra Y el otro se enoja El uno está eufórico Y el otro está aburrido El uno dice Bravo pastor Y el otro dice Ay pastor Pero con el tiempo Usted aprende Que así es la vida Y hay que Estar contento Con ese crío Ay pastor Hay que ir donde él Y darle un abrazo Y yo le digo Venga Hombre Como le va Todo está bien Si pastor Pero hay una cosa Que no está bien Cuénteme No gracias Por darme la oportunidad Ahora se lo voy a decir Pastor Así 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 ¿Entendido pastor? Y si usted Ya aprendió la lección Dice Entendido Muchas gracias Por la información Cuando tenemos La próxima charla Pero si usted No ha aprendido La lección ¿Entendido pastor? Sí Y queda en disciplina Y no me vuelva A hablar así Y la próxima vez Que usted me hable así No se le olvide Que yo también Soy un hombre Ay ya Lo va a matar Ese solo Lo puede matar a usted ¿O no? Y no estoy hablando Que lo va a matar Con un ataque De violencia Contra usted No Lo va a matar La manera del ser Lo va a matar a usted Pero cuando ya Usted se aprendió La lección Ese más tarde Llega a ser Hasta su mejor Colaborador Yo he tenido Aquí Aquí En esta congregación Entre ustedes Algunos que yo Los recuerdo Hace 10 años Digo Dios mío Como han cambiado Uff Si hace 10 años Yo me hubiera dejado Llevar por lo que veía Hace 10 años Estaban muy lejos De mí Los había despachado Había dicho Estos son un peligro Para la salud pública Pero no Usted se aprende La lección Dios Es el que da La capacidad Igual para manejar El hogar Así como le da La capacidad Para las demás cosas Y Dios Hace esto Y esto Trasciende Y es tan grande Que afecta Benéficamente Al resto de la sociedad Aunque nunca Lo saquen por televisión Ni en primera plana Ni digan Que cosa tan grande La que ha hecho Dios Es grandísimo Esa capacidad De aprender A manejar Las situaciones Sabiendo que Dios Está en el control Sin inmutarse Sin salir Acabar con el mundo Y acabar con sí mismo Sin ponerse De una manera tan terrible Que le dé un ataque A su corazón Tranquilo Los pastores Que me conocen Que han estado En responsabilidades Junto conmigo Siempre Me dicen Ah Pastor Como usted siempre dice Tenga paz Y ellos se ríen de mí Porque miran Oiga el pastor Samuel Me han pasado los años Y todavía Tenga paz Tenga paz Yo le digo Sí porque Porque mire Que no hay mal Que dure 100 años Ni Samuel Que lo resista O se acaba el mal O se acaba Samuel Pero se acaba Entonces no tiene que verlo Como si nunca se va a solucionar Tiene que verlo Desde ese punto de vista Este problema De ahora Así esté en el hogar O esté donde esté Va a tener solución Porque no hay mal Que dure 100 años Ni Samuel que lo resista O se acaba el mal O se acaba Samuel Pero se acaba Y estoy diciéndolo De manera humana La palabra de Dios Lo dirá de otra forma Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración y ruego Entonces eso Trasciende demasiado En la sociedad Trasciende también En este caso Entre nosotros Trasciende nuestro hogar Alcanza a nuestros hijos Alcanza a nuestros nietos Alcanza a otros Y eso se va Extendiendo Cuanto le dan Gracias a Dios Por esa capacidad Que le puede dar El Señor De aprender a manejar Las situaciones De la vida En su propia casa Porque ahí es donde Se aprende de primero En la casa Si no aprende En la casa Usted no aprende Luego afuera ¿Qué más dice? El verso 2 El siervo prudente Se enseñoreará Del hijo Que deshonra Y con los hermanos Compartirá la herencia Oiga Esto también es Lo que hace Dios ¿De qué está hablando aquí? De que cuando Usted y yo Entendemos Y nos esforzamos Por adquirir Sabiduría Suceden milagros Extraordinarios En nuestra propia vida Que no tienen que ver Con la sanidad De un paralítico No tienen que ver Con que un cojo O un ciego O un sordo O un mudo Fue sanado Tiene que ver Con los resultados De su vida propia De su diario Vivir Volvamos Dice El siervo prudente Se enseñoreará Del hijo Que deshonra ¿Cuándo? Dice Y con los hermanos Compartirá la herencia O sea Ha pasado tiempo ¿Por qué digo yo Que ha pasado tiempo? Sencillo ¿Cuándo reciben La herencia De los hijos? Cuando se muere El padre Ah Entonces Pasaron años Entonces No fue de una vez Pero fue ¿A qué me refiero? Todos O todas Las cosas Que uno Aspira en la vida Tienen Un proceso Y un tiempo Y como sea El proceso Y hacia dónde Se dirige Depende De usted Porque Dios Se lo enseña En su palabra Dios le dice Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Quiere terminar Sus días Bien Muchas personas Nos esforzamos Por estar bien Cuando estamos jóvenes Y cuando está viejo Ya no le importa Dice uno Dice uno Ya viejo Ya para qué Ya cuando esté viejo Ya no No, 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 no Yo lo veo Al contrario Si es un proceso Donde Paulatinamente Yo quiero terminar En mi edad Que Dios me permita Terminar Bien, bien No quiere decir Como la gente Cree bien La gente cree que bien Quiere decir Mucho dinero Eso es relativo Y yo estaba mirando Hoy una noticia Que salió precisamente Por la comunicación Y dice Dieciséis mil Quinientas personas Atravesaron La frontera De Venezuela Hacia Colombia A la carrera Y con un rostro Sonriente Porque le dieron Permiso Por doce horas Para venir A este lado Y comprar alimentos Porque allá no hay Ya están sucediendo Milagros Aunque sea por doce horas Les abrieron La puerta Y vienen corriendo Y la foto La toman de frente No es una cadena Colombiana Es una agencia De estas Internacionales Y se ve la persona Y una persona La entrevista Y dice ¿Por qué? Dice ¿Por qué viene acá? Dice Es que Así tengamos dinero No hay nada Que comprar O sea que El dinero No es Estar bien Porque usted No puede poner Pero usted no le puede Decir a nuestros Compatriotas O hermanos De sangre Latina Los venezolanos Decir Mire ponga allí Una licuadora Eche un pocillo De agua Y échele tres billetes De tantos bolívares Y licue Y luego agregue Un poquito de esto Y tómese abundantemente No puede ser No funciona No es el dinero Estar bien Se refiere A muchas otras cosas Estar bien Estar bien Se refiere A que usted Tenga paz Tranquilidad Poder manejar La vida Estar bien Significa Que usted Mire hacia atrás Y no le remuerda La conciencia Por haber dado Pasos tan equívocos Que le traen Unos recuerdos Muy feos Estar bien Quiere decir Saber que voy a morir Y que estoy en paz Con mis padres Que puedo hablar A mis hijos Que puedo mirar A los ojos A mi esposa O que puedo mirar A mis vecinos Saludar Buenos días Como está Porque nunca le robé La mujer al prójimo O porque nunca No sé Cuántas cosas Se podrían decir Que yo pueda mirarlo Pero si alguno Por alguna razón Tuvo esa tragedia Que fue suficientemente Valiente Para reconocer Sus errores Sus pecados Y se humilló Delante de Dios Y delante de las personas Con las cuales Hubiese tenido problemas Y luego Al final de su vida La gente Con la que pudo Haber tenido problemas Ha habido una reconciliación Eso quiere decir Estar bien Que usted pueda comer Su comida en paz Sabiendo Que nadie se quedó Sin comer Porque lo que usted come Le pertenecía a otro Eso es estar bien Hay muchas cosas Que yo podría seguir diciendo Pero lo que aquí dice Es el siervo prudente Se enseñoreará Del hijo que deshonra Y repartirá la herencia O compartirá la herencia Mejor con los hermanos Con los O sea Dicho en otras palabras Su proceso De hacer las cosas Bien De vivir con sabiduría Lo llevó a estar En un lugar Que no se lo merecía Que no es por derecho legal Ha sido ganado Porque Dios Le dio gracia Y perseveró E insistió En ese bienhacer En esa sabiduría De Dios en la vida De tal manera Que los hermanos Salieron compartiendo La herencia con él Que no era hermano Era un siervo Era un esclavo Era un trabajador Probablemente usted Nunca haya oído Pero yo he oído Historias Y hay personas Que me han dicho a mí Pastor Que cosa tan extraña Pero mi patrón Me trata a mí Como si fuera un hijo Dice Mi patrón Me tiene confianza Mi patrón Me ha dejado Todo lo que él tiene En las manos Mi patrón Confía en mí Yo no sé Y a los hijos de él No se lo ha dejado Es a mí Porque él dice Mis hijos de pronto Acaban con esto Y yo no quiero Que ellos acaben Y lo ha puesto En mis manos No es exactamente Esto lo que dice aquí Es exactamente eso Lo que dice ahí Lo que Dios hace Cuando imparte Sabiduría Al corazón Del ser humano Y el ser humano No rechaza Lo que Dios da Sino que lo abraza Está agradecido Y dice Eme aquí Quiero hacerlo Quiero vivir así Así como tú me enseñas Una cosa tremenda Alcanzará cosas Que no estaban Aparentemente Legalmente A los ojos De los demás Diseñadas para usted Pero que Dios dice Pueden ser alcanzadas Si continúa En un proceso El problema Es que la gente No queremos Esperar los procesos A nadie A nadie Le parece Muy Gracioso Esperar Esperar Es uno de los Trabajos más Duros de la vida Yo recuerdo La experiencia Que les conté De un hermano Amigo nuestro Cuando vivíamos En otra ciudad Que él vendió Su negocio Y yo le dije No lo haga Pero él lo vendió Solo por una razón Le iba muy bien Tenía un negocio Que le iba muy bien Yo admiraba Como Dios Le había bendecido Con ese negocio Era un negocio Pequeño Vendía ropa En un puesto Pero le iba También 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 Él nunca llegaba A la iglesia En bus Siempre en taxi Él no alquilaba Una habitación Iba con su trasteo Alquilaba Las habitaciones Ya Amobladas Él era soltero No comía Él comía siempre Desayunaba Almorzaba Comía en restaurantes Pero un día Me dijo Voy a vender El negocio Pastor Yo le dije Pero no lo haga Porque lo voy a vender Yo era más joven No debe hacerlo Me dice Pastor Yo no puedo Yo no soporto esto Digo ¿Qué es lo que no soporto? Dice Yo pastor Aquí sentado Esperando que la gente Venga y Y vienen Y me compren Y me va bien Y no hago nada Yo le dije Si yo fuera Usted estaría Danzando ahí En la mitad De la calle Gloria a Dios Gloria a Dios Que tú eres bueno Señor Digo Usted no me entiende Pastor A mí me desespera Estar aquí Solamente esperando Que la gente Me traiga el dinero A la mano Yo le dije Así es Así es la vida Pero Siempre vendió Su negocio Porque no podía Soportar Esperar Y eso que le estaba Yendo bien Sentarse Y esperar ¿A qué tenía que esperar? A que le trajeran dinero Ay que trabajo Que cosa tan horrible ¿Verdad? Sentarme aquí Tengo que esperar Porque me van a traer Dinero todo el día Oh Pero así es Esperar es uno De los trabajos Más duros Para el ser humano Y hay personas Que no pueden esperar Ni siquiera eso Mucho menos un proceso Un proceso Que a veces Cuando uno le parece Que son dos años Es largo Son tres años Se está poniendo largo Cuando son cinco años Es demasiado Diez años Ni hablemos de eso Pero aquí tenemos A uno Que fue Siervo Hasta que se murió Su patrón O sea Muchos años Pero al final Dice Estaba compartiendo La herencia Con los hermanos ¿Le parece malo? ¿Llegó a ser heredero? ¿Le parece malo? ¿Mal negocio? Oh pastor Excelente Ah pero lo que no me gusta Es que haya que esperar A que se muera ese señor ¿Cuántas veces Nosotros queremos Evitar los procesos Pero cuando uno aprende A esperar los procesos De Dios Para uno Oiga Cuántas cosas Tan tremendas Tan buenas Aparecen en el camino Puestas por Dios Para determinada persona Y déjeme decirle Que con todo Dios tiene planes Lo que pasa Es que algunos Los arruinan Algunos arruinan El plan Porque no puede Esperar El proceso Todo tiene que ser Ya a mi manera Pero Aquí hay un hombre Con sabiduría Dice Ese hombre Era prudente O sea Sabio No era de esos Que viven De las emociones Usted sabe Lo que le pasa A uno Como trabajador El día Que el patrón Le dice cosas Y de una manera El patrón Está un poquito Digámoslo En términos modernos Estresado Porque usted No sabe Pero el patrón Aparte de ser Su patrón También es el dueño De la empresa Y también es Al que le cobran A usted no le cobran Le cobran Es a él Y cuando a alguien Le queda mal Para pagarle un pedido Es él El que tiene que responder No es usted Entonces él está estresado Y llegó un día Y le habló Así fuerte Y entonces Ajá Usted que cree Que porque es el patrón Que Antes usted Y entonces sienta El empleado Al patrón A decirle Yo ahora le voy a poner Mis condiciones Le dice Si usted quiere Tener un trabajador Tan excelente Como yo Vaya preparándose Y haga la lista Así está la vida Dice mi madre Ahora los pájaros Le disparan A las escopetas Lógico Ese Nunca llegaría A compartir La herencia Pero este sí Porque duró Toda la vida Siendo prudente Sabiendo Que los altibajos De las emociones Son parte normal Del diario vivir Y que el patrón Un día estará así Pero recuerda Pero recuerda Que ah no Pero no siempre Ha sido así Y aunque haya sido así Mientras yo me mantenga ahí Siempre me ha dado Mi salario A su tiempo Etcétera Etcétera Y comienza a buscar Cómo hacer las cosas bien Si usted es empleado Trabaje por el bien De su empresa No porque la plata No es para mí Y uno hacerle plata Al patrón Dice la mayoría Para uno hacerle plata Al patrón Y él sí es rico Y yo Sude Y sude Yo he hablado Con empleados Y he hablado Con patronos O sea Con los jefes Y tengo un panorama Claro Desde el punto de vista De ambos Si es cierto Usted Suda y suda El otro Sufre y sufre Ambos comienzan Con ese Y ambos Tienen la primera Sílaba por su Pero los unos Sudan y sudan Y los otros Sufren y sufren Yo me he puesto A preguntarle A algunos patronos Como me he puesto A preguntarle A algunos empleados ¿Cuál es la forma Del empleado? No yo no Yo voy a hacer Exclusivamente Lo que me dijeron Ahí hay un papel Botado Pero a mí No me contrataron De barrendero A mí me contrataron Para escribir Con este computador Así que Contraten Alguien Para que barra Por causa De ese papel Ahí Usted no se da cuenta Y un cliente Menos Viene a la empresa Mañana Y otro cliente Menos Viene a la empresa Pasado mañana Y cuando la empresa Se acabe Usted también Está liquidado Procure el bien De la empresa Donde trabaja Porque Una empresa Que le va bien Significa trabajo Estable Para los trabajadores Y si llega El momento Supongamos Que yo voy a ser Su patrón Es un ejemplo Supongamos Que yo voy a ser Su patrón Necesito hacer Un recorte De personal Porque la situación No está bien Tengo 40 Trabajadores Necesito quedarme Con 25 Solamente Porque si no La empresa Se caería Y entonces No quedaría Trabajo Ni para 25 Todos estaríamos Liquidados Y hay que tomar Una decisión Muy difícil Como patrón Y llamo A los empleados Y les digo Prepárese Cada uno Le llegará Su cartica En su momento Lamento Pero esta es La situación De la empresa Y se hacen Las reuniones Se da la información O a través Del gerente Del administrador Del que sea ¿Quiénes cree usted Que yo tengo en cuenta Para dejar De los 40 Y le digo Por adelantado Al administrador A este A este Y a este No me los toque ¿Quiénes cree usted Que son esos? Los que dicen A mí que me interesa Es problema de él Para eso se hizo rico Para eso nos ha explotado Dicen otros O aquel que dice Show Patrón Me he dado cuenta Que usted está preocupado Hasta estoy orando Por usted Y recoge el papelito Que está por ahí Y ayuda a hacer algo Que no era su oficio Pero que sabe Que contribuye Para que la empresa Se mantenga ¿Cuál de esos Cree usted Que yo dejaría? Ya me ha oído Predicar ¿A quién cree usted Que yo dejaría? Al que se preocupa Por la empresa ¿Sí o no? Y la palabra De Dios lo dice El que vela Por los intereses De su Señor Tendrá honra Es definitivo Incluso en la iglesia Sí En la iglesia No se le paga a usted En la iglesia Sucede un fenómeno La iglesia Me paga a mí Mi salario Porque sí Yo no lo puedo esconder Y más bien Lo aclaro La iglesia Me paga a mí Mi salario Dios me paga A través de ustedes Y ustedes Aportan Para tener Un pastor No aportan Todo para el pastor Porque si aportaran Todo para el pastor No estuviera Lo que usted ve Eso es una ecuación Simple Hace unos días Pocos pasó Alguien por allí Y echaba pestes Hizo así Miró hacia acá La fachada Y dijo Hay cosa De esos pastores De tener Plata Y siguió su camino Y yo me quedé Pensando A mí casi nunca Me lo dicen Porque como no tengo Cara de pastor Yo estoy ahí al frente La gente pasa Y habla mal De los pastores Pero no se imaginan Que soy yo Porque Porque yo no tengo Cara de pastor Así es la vida Gracias a Dios Pero luego Yo me quedé pensando Y si nunca Se viera eso Si no estuviera La fachada Como está Y si no hubiese Un sitio Y si no hubiese Equipos Electrónicos Para música Para cada cosa Entonces ¿Qué es lo que Realmente sería Un delito? Que se vea Que lo que hay Está allí O que no se vea nada Para el buen Entendedor Pocas palabras Bastan Pero es cierto La iglesia Me da mi salario Porque para yo Poder vivir El Señor Ha usado Este medio Para que yo pueda Vivir Y pueda seguir En esas funciones Y para que pueda Dirigir Todo lo que sucede El proyecto Y las cosas Y lo que hay Y todo Todo lo que usted ve Yo no necesito Decirle Pero En la misma iglesia Yo voy a mirar Lo mismo Si usted Es una persona Que siente Que esta iglesia Le pertenece Que es parte De su vida Que cuando pasó Por ahí Vio un papel Lo recogió Que cuando terminó De almorzar Recogió los platos Limpió las mesas Hasta ayudó A acomodar Que cuando usted Ve que un niño Va a romper Un vidrio O algo Usted viene Con cariño Sin necesidad De darle Cuatro pellizcos Solo dos Perdón Sin ningún pellizco Usted le dice Venga hijito Así no Porque se nos Parten los vidrios Si usted Si usted Ve Que las cosas El agua Alguien dejó La llave abierta Se está perdiendo El agua Y no es el agua Que hay que botar Claro porque aquí Hay que Aquí hay que hacer Un reciclaje Y hay a veces Que poner un agua Los encargados Saben A que se vaya Pero cuando usted Ve y usted Usted ve que hay Aires encendidos Y ya se acabó El culto Y usted dice Pastor por favor Yo no se apaga Los aires Pero veo Que ese aire Quedó encendido Y eso va a ser Un consumo Exagerado Para la iglesia Yo veo Todo ese interés Y todo ese amor Y yo necesito Un colaborador De confianza ¿A quién cree usted Que le voy a decir Sea mi colaborador De confianza Al que dejó Las mesas Regadas Y los platos Botados La silla Volteada Y allí se cayó La comida Que los niños Regaron Y ellos Ni por entendido Se dieron O voy a buscar Aquel que está pendiente Hasta de apagar los aires Y recoger los papeles ¿Quién cree usted? Porque hay gente Que viene a las iglesias Igual que en la vida Secular No tiene sentido De pertenerse En la iglesia Tampoco No les interesa Nada De hecho Esa Su misma actitud Afuera en el trabajo No les interesa Nada Solo les interesa Su salario Entonces No pueden No van en el proceso Para que cuando Llega el momento Comparta la herencia Con los hermanos No está en ese proceso Nunca la compartirá Pero habrá quienes Sí la compartirán Cuántos le dan Al Señor Gracias por poder Entender eso Voy a Voy a lo último Porque no alcanzo A terminar Todo lo que quisiera Pero voy a El crisol para la plata Y la hornaza Para el oro Pero Dios Prueba Los corazones Mire Lo que está diciendo aquí Es exactamente esto Los joyeros saben Que hay Unos métodos Para purificar Y probar Los metales preciosos Y lo que está Describiendo aquí Es exactamente eso No solamente métodos Sino instrumentos O herramientas Para Seguir el método Y purificar el oro Y probar Porque hay oro Aquí hay personas Que saben de eso Aunque no sean Joyeros de profesión Pero de cuantos Quilates hay oro Me puede decir 14, 18 y 24 ¿Es lo mismo? ¿Cuesta lo mismo? ¿Cuesta lo mismo? El de 14 Que el de 18 O el de 24 No ¿Y cómo sabe uno? ¿Cuál es cada cual? Ah pues tiene un sistema De probarlo ¿Cierto? Tiene un sistema De probarlo Y usted sabe Este Es de 14 Este Es de 18 Quilates Y este Es de 24 Y este otro Este otro es de oro Un año Porque no es oro Es lo que dice aquí Hay un método Y hay unas herramientas Para probarlo Y como usa La herramienta adecuada El joyero No va a perder dinero Porque dice Yo le pago Este a tanto Porque este es de 14 Yo le pago Este a tanto Porque este es de 18 No está perdiendo Porque hay un método Y unas herramientas Para probar el oro Igual pasa Con la plata Y con esos metales Preciosos Yo no sé mucho De eso Pero Yo pregunto Como no sé Yo pregunto Y uno refiere Aunque sea de manera sencilla La idea central Pero hay algo Que usted no tiene Herramientas Y que usted no tiene Métodos Y que vale Muchísimo Ese ser humano Dice Es Dios El que prueba Los corazones O sea No hay Ni método Ni herramienta Para que usted Y yo Podamos Decir Este es así Y este es así Por eso La palabra De Dios Dice Una expresión Fuerte Dura Pero es correcta Maldito el hombre Que confía en el hombre ¿Por qué? Porque no hay Ni método Ni herramientas Para poder Determinar Realmente Como es alguien Dios Dios es el único Que realmente Sabe Lo que hay En el fondo Del corazón De cada cual Usted no sabe Lo que hay En el fondo De mi corazón Y yo tampoco Sé lo que hay En el fondo Del suyo Y yo no sé Cómo va a reaccionar Usted Frente a algo Y usted no sabe Tampoco cómo Reaccionaría yo Frente a ese algo Está claro ¿Verdad? Hay personas Que usted podría decir Está divoso Y en el fondo No lo es Ananías Y Zafira ¿Aparecieron Como dadivosos? No hombre No Eran dadivosos Parecían ser dadivosos Pero terminaron muertos Porque no eran Realmente dadivosos Ellos Usaban La generosidad Como un método Para alcanzar Popularidad Y gloria humana Es otra cosa Terminaron muertos Usted no puede Conocer realmente Como Usted no puede Saber Si alguien Lo que está Haciendo Es real O no es real Yo tampoco Por eso Como pastor Me aprendí Una lección Ame a todos Sin distingo Pero ponga Toda su confianza En el señor Yo nunca sé Quien de ustedes Y el señor Me los guarde Pero nunca sé Quien de ustedes Y no estoy diciendo Que se descarríe Dejar a la iglesia Para irse a otra Congregación Y buscar otro pastor Porque ya no le caí bien Yo no lo sé Hasta ahora Y si usted me dice Pastor Bravo Usted es un hombre Yo digo Yo ya no le creo eso De lo que me diga Yo prefiero Si lo va a agradecer Agradezcaselo al señor Si yo entro a mi corazón Esas palabras suyas Y un día Usted dice Este pastor viejo Me volvió Como un tanto Yo me voy de aquí O este pastor Se le acabó la visión Lo que usted quiera Y yo puse mi confianza En usted Que nunca se iría Me pondría yo Pero tengo que aprender Igual que usted Amelos a todos Pero la confianza absoluta Solo en el señor Porque yo no sé Dios quiera Que seamos sinceros Y que yo pueda Amarle con sinceridad A usted Y que usted pueda Amarme con sinceridad A mi Es la verdad Yo anhelo eso Yo le digo al señor Ayúdame a amar a todos Mis hermanos Con sinceridad Sin importar Su clase social Su posición económica Su capacidad intelectual Sin importar nada Ayúdame a amarlos Que yo no haga En mi corazón Esa distinción Ayúdame a amarlos Pero Al mismo tiempo Que yo quiero amarlos A todos Bien amados Como el señor quiere Yo le pido Al señor Que me ayude A estar claro De que yo no puedo Poner mi confianza En usted Porque yo no sé Si un día Usted se canse De mí Y se vaya Y hay gente Que se va Se casó La razón Sea real O no real Sea cierto O no cierto Puede suceder De hecho De todas las iglesias Se va gente Y hay unos Que se van Y vuelven Otros que se van Y no quieren Volverlo a ver Usted Ni en pintura Pero usted Y yo Tenemos que cumplir Con esa parte Señor Ayúdame a amar Sinceramente Pero a poner Mi confianza Solo en ti Porque el único Que prueba Los corazones El único Que sabe Lo que hay Dentro De cada cual Es el señor Nadie Le puede Asegurar A usted De este hermano O de esta hermana Cómo va a ser En el futuro No Nadie Le puede Asegurar Y le voy a dar Un consejo Y con eso Termine Cuando usted Vea parejas Enamoradas En la iglesia Sucede Porque por eso Se casan Porque hay un hombre O una muchacha De hecho Hay un muchacho De la iglesia Que se va a casar Pronto El hermano David Con la Hermana Nelly Así es Son los nombres Ahorita Ya Este mes A mí Se me olvidaba Anunciarlo Cuando usted Vía una pareja De muchachos Que se quieren Casar Que están enamorados Perdónenme Decírselo De una manera Tan criolla Porque se sabe Que yo no soy Muy pulido Para hablar No meta La cuchara Hermano Que no Que no le conviene Ese no es de Dios Porque yo Tuve un sueño Y vi dos nubes Que se cruzaban No sé qué Por favor Ahorrese dolores En la vida O si no Si yo le aseguro Ese es Y hermano Usted mira A mí Dios me mostró Que ahorrese Sus problemas Nunca Puede asegurar Quien es cada cual Yo no puedo asegurar Como es usted Y usted no puede asegurar A ciencia cierta Quien soy yo Espero que poco a poco Me hayan ido conociendo Y usted puede tener Una idea Quien soy yo Pero en el fondo Saber quien soy yo Usted no lo sabe ¿Por qué? Porque hay facetas De mi vida Que saldrán Con el paso del tiempo Igual que pasa Con usted Hay facetas De su vida Que pasan Salen a flote Con el paso del tiempo Por ejemplo Yo nunca sabré Cómo es usted Cuando le han ofendido Sus hijos Hasta que yo Se los ofenda Como nunca Se los he ofendido Pero si un día Se los ofendo Ese día Se sabrá Cómo es usted Yo no lo sé Puede que usted diga Amén pastor Así es la vida Porque todos nuestros hijos Son defectuosos Yo reconozco Que mis hijos Así ¿Qué vamos a hacer? Pero puede que me diga Ah Mis hijos Lo que es con mis hijos Es conmigo ¿Quién se creyó usted? Aquí se armó La segunda guerra mundial Ya viene Alcaída Ya viene Isis Para acá Vamos a arreglar Este problema Eso no lo puedo asegurar Yo hasta el día Que eso suceda Yo no lo puedo Conocer a usted Realmente Porque cada nueva Experiencia Y situación En la vida Irá sacando De mí Una faceta Diferente Igual de usted Y yo no sé Cómo va a ser Usted tampoco Pero Dios Si prueba Los corazones Entonces El consejito Que le di Se lo digo Una vez más Hombre Déjenlos Que se van a casar Déjenlos Te vieron Como me ha llamado Gente aquí A veces Que van a casar Llorando Pastor ¿Yo qué hago? Cuatro hermanos Me dijeron Que si era la voluntad Seis me dijeron Que no Y diez Me dijeron Que tuviera cuidado ¿Cuál de los tres Tiene razón? Es terrible Es terrible Porque uno Nunca sabrá Cómo es el corazón Del ser humano Nunca lo sabrá Personas que usted Ve muy malas Que usted dice No Ese es un Indio Con el paso Del tiempo Usted descubre Ese no era tan malo Ese se dejó Moldear por Dios Ese resultó Siendo de buen corazón Ese resultó Siendo una persona Sumisa A la mano de Dios Dios mío Que belleza Juan era el hijo Del trueno Y se convirtió En el apóstol Amado Hijitos míos Amados míos Pero aparece otro Que sea bien Y todo Ay no, no, no Esto es lo mejor Que hay Y resulta Judas Traicionando Al Señor Jesucristo Lo habían puesto De tesorero Y el Señor Hasta le dijo El día Que lo va a entregar Amigo Con un beso ¿Me entregas? Era su amigo Usted nunca sabe Deje que los que se vayan A casarse Casen O si decidieron A casarse Dejenlos quietos No se meta En donde no debe Aleluya Pastor Acabemos Pues si acabemos Vamos a finalizar ¿Les parece? No hay mejor manera De finalizar Que después de oír La palabra Diciéndole al Señor Señor Enséñame Cómo poner en práctica Esto que tú Nos dices Cómo poner en práctica